Venga pues mi trono de México, vamos a cantarle con mucho sentimiento Y con la reina del sentimiento ranchero, ándele pues mi compa Lalo, cántele bonito Hoy mismo empiezo a sacar de mi cabeza Esa locura de quererte para mi Adiós mi vida y bienvenida a la tristeza Morir es nada si es para que seas feliz Si estoy llorando no es tristeza ni ese no No pasa nada corazón déjame en paz Tú solamente amigos me cayó en los ojos Fue lo que hizo que me salgan lágrimas ¿Por qué será que cuando entrego mi cariño Como idiota siempre tengo que llorar? Si se supone que el amor es lo más lindo Que alguien me explique por qué duele tanto amar ¿Por qué siempre tiene que ser así? ¿Por qué duele tanto amar? Me enamoré de una manera increíble De tus ojitos y tu forma de reír Maldita maña de gustarme lo imposible Soñar contigo solo se me ocurre a mí Si estoy llorando no es tristeza ni ese no No pasa nada corazón déjame en paz Tú solamente amigos me cayó en los ojos Fue lo que hizo que me salgan lágrimas ¿Por qué será que cuando entrego mi cariño Como un idiota siempre tengo que llorar? Si se supone que el amor es lo más lindo Espero que alguien me explique ¿Por qué duele tanto amar?